Mujeres de la PM llega gracias a Plaza Bea. Precios bajos todos los días. No sé si a ustedes que son mamás les ha pasado como a mí, pero desde chica sabía que quería ser mamá. Tenía la idea de que tendría muchos hijos. Cuando me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, siempre, siempre respondía mamá. ¡Mamá! ¿Has visto el sencillo? Siempre me ofrecía para cuidar a los hijos de las amigas de mi mamá o primos más pequeños. ¡Mamá! ¿Me ayudas con las tareas, por favor? Al final me demoré en tener a mis dos hijos. Y hoy por hoy sigo pensando que ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Mamá! ¡Oye, está molestándome! ¡Pero mamá, eh! ¡Empezó! ¡No! Hoy, en Mujeres de la PM, feliz día, mamá. ¡Carajo! ¡Estoy grabando, por favor! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Cariño! ¡Cariño, mi vida, mi cielo! ¡Saludos para San Juan de Lurigancho, para San Juan de Miraflores, para Comas, para San Martín de Porres. ¡Uy, la perdimos para siempre! ¡No consuman lo que la amiga Rebeca consume, por favor! ¡Y fuera del Perú, que también nos escuchan! ¡Gracias a Dios y a ustedes! ¡Ay, cómo están amigas! ¡Muy bien, Petifú! ¡Hermosa! ¡Oh, las quiero! ¡Qué lindo escucharlas por acá! ¿De quién? ¿Saben qué, señores? Audientes, detesto. ¿Audientes? Cuando se dicen Petifú, pero audientes, sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué detestas? ¿Qué dices? Porque cuando salió el nombre de Petifú, se pone furiosa acá, que decimos Petifú. ¿Y sabes por qué se pone furiosa? Porque cuando salió el chiste, no estaba, se lo perdió. Es correcto. Y cuando llegamos en ese terreno tan sombrío. No entremos en ese túnel sin salida. Eso fue cuando viajamos juntas al Cusco, y nos trajeron una cosita para probar, y nos dijeron, sírvanse sus Petifú. Petifú. Y nos dio, y a mí a mí nos entró un ataque de risa que se nos salía la pila, que por qué no teníamos en ese momento de distancia. Además, nos seguíamos repitiendo al señor, ¿cuál Petifú, este Petifú o el otro Petifú? Petifú. Y en eso mi plato aparece vacío, y le digo a Yanela, Yanela, alguien se comió mi Petifú. Y ahí, ella, con Petifú. Ella se veía con todos los Petifú. Y ha trascendido en el tiempo, porque años, ya vamos con Petifú, ¿eh? Hablando de Petifú, ¿de quién es el cumpleaños? Mi cosa petota. ¡Tres de mayo! ¡Es mi cumpleaños, señores! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos happy birthday to you! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Te deseamos a ti! ¡Te deseamos a ti! ¡Me emociono! ¡En el corazón! Así sea por esta, de esta manera así tecnológica, virtual, como estamos celebrando todos los cumpleaños últimamente, me emociono, amiga. Gente querida, pueden escribirlos en el podcast, en la página de Instagram de Mujeres de la PM, poner ahí todos los buenos deseos para la Petifú por su cumpleaños. Los buenos deseos, las puteadas se las guardan, ¿ah? No, eso sí, eso se van a... ¡Esa no quiero escuchar hoy día! Eso en Twitter y con otro nombre, a otra gente. ¿Alguien más? ¡Payisela, Payisela, Payisela, no Payanela! Lo que más te deseamos, como es evidente, es salud, reina, salud. Gracias, amiga. Y nada, muy buena energía, muchos momentos juntas. Así es. Ay, sí, sí, muchas aventuras, de la manera que se pueda, amigas, y ser feliz un día a la vez. Eso es, Alaska, Alaska nos espera. Como salga, como salga. Tanzania también, Sri Lanka también, hay muchos lugares que nos esperan. ¡Hala! ¿Quién se acaba de comer su mapamundi antes de empezar? Está girando, está girando su globo terráqueo. Está girando su atlas. Oye, tú querías empezar agradeciendo un comentario que nos habían hecho, ¿no es cierto? La gente que postea en Instagram, hace sus historias y nos etiqueta en Mujeres de la PM. Perdón, Catita, lo más gracioso es que ella pasó pauta antes de empezar. Y puso orden, Rebeca, antes de empezar. Sí, sí. Pero nos zurramos en ella, nos zurramos en ella. Sí, sí, sí. No, no, se olvidó, se olvidó. En mí. No, y además, así como digo una cosa, digo otra, así que, ya qué mierda, pues, a esa altura. Pero sí, mira, hablando. Escuchen. Si me dejaron hablar, sería otro, ¿ya? Quise decir que está chancona y dije que está chancada. Yo me quedé pensando porque dije que se chancó, se golpeó, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chancada está tu rosita. Pensé que se había caído. Está chancona, está chancada y está cachonda. Todos juntos. Cachonda. Y no voy a decir nada más porque ya no nos vetan. No, exacto. Chancada nunca, amiguita. Ya habla. Escuchen, bueno, recibimos todos los comentarios. Casi, casi leemos todo. Y yo, mira, justo estaba leyendo el de Arroba Dimar Sol. Esos son nombres raros que sepan. Bueno, no importa. ¿Qué cosas dicen? Es su apellido y más respeto. Sí, sí, no sé. Bueno, es una huevada. Chicas, otro episodio caliente. Bueno, ahí hay un dibujito de fuego, supongo que será eso, ¿no? Gracias por las risas. No, puede ser on fire, on fire. Ah, super cool. Chicas, otro episodio on fire. Gracias por las risas que se han tenido. Contenido. Yo también quiero mi saludito, Pe. Ahí está tu saludito, Pe. Ahí está. Nada más. Yo quiero reproducirles el de arroba maria.vite. Siento que ahora me identifico con Yane diciendo chepi, chepi, chepi. Todo el mundo se identifica con chepi, chepi, chepi. Pero mírate esta, escúchate esta, y rompiéndole el tímpano a mis amigas con mis gritos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! No he parado a reírme con ustedes. De verdad que dan un giro 360 en mi vida por más potas. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Rómpele a todos los tímpanos con tus gritos y son de felicidad, caracho, que eso vale la pena. ¡Ay, me toca a mí! Arroba, pucha, no leo. Escuchen, les voy a contar que estoy en otro lugar y estoy leyendo la pautita y los saludos en un celular tan chiquito que espero no leerlo mal porque ya no veo ya. Los 44 me vienen así, me hacía. Sí, pero con tu micrófono último que estás comprando. Están picones por mi tecnología. Es que el podcast anterior era de tecnología y ya me tuve que poner al día. Me compré un micrófono decente, bien moderno. Estás de pinta. Y ahí va. Arroba Maliflaca. Hola chicas, las amo. Pucha, se pasaron, pues. Muy cortito el episodio. Que la próxima sea más largo, please. Está bien, vamos a hacer el esfuerzo. Chismearemos más. ¡Chepi, Chepi, Chepi! ¡Me toca a mí! Oye, lo vamos a poner de moda otra vez, ¿ah? Cuidado. Así es. Arroba Pierina GFC. ¿Kentucky Fried Chicken? No. Que dice, ah, la semana pasada fue muy intensa para mí, dice. Ja, ja, ja. Pero siempre me acuerdo que tengo que oír a las mujeres de la PM. Lo máximo, chicas. Necesitamos alegrarnos, relajarnos y reírnos. Si ustedes lo consiguen, besos desde Mallorca. ¡Uy, qué lindo! ¡Música española! ¡Música española! ¡Ay, gracias, Pieri! Se me rompe la muñeca, se me rompe la muñeca, se me rompe la muñeca. Coge la manzana, come la manzana, bota la manzana. Así es. Y métete la manzana. Es otro baile. La chica está con problemas de cuarentena severos. ¡Uy, qué caray! Basta, malcriada, y cerrada que escribes. Bueno, ya, basta. Mayo. Mayo es un mes para celebrar, sobre todo, el día de las chicas, de las... ¡Mi cumpleaños! No, estúpida. También mi cumpleaños. ¿Entonces el mío? No. ¡El de Katia! ¡Ah, de verdad! ¡Ellas! De verdad, en mayo celebramos el santo de la llane, de la catita, y también el día de las mamacitas. Es verdad. Así es. Nuestro día, nuestro día. Nuestro día, claro, nuestro día de las mamacitas. No, mami, mami, las pelotas, mamacitas. Y eso es precisamente ese tema que vamos a hablar el día de hoy. Día de las madres, chicas. ¿Les parece si recordamos cómo celebrábamos el día de nuestras mamás? Yo les voy a contar algo. Ya. A ver, cuenta. 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 Yo era bien pobre, ¿ya? Bien pobre. Música, por favor. Música de Chavo en Acapulco, exacto. Música de Chavo en Acapulco. Ya, ya. Entonces me imaginan cargando en mi bolsillo. En mi barril. Pip, 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 pip. En San José, ¿no? Se metía al barril, se metía al barril. Correcto. Ese cuento, ese cuento. Pip, pip, pip. Me metí a otro lugar, en realidad. Pero vamos a ver. Yo soy del pueblo, yo soy del pueblo. Yo soy emergente emergente. Y a ustedes me debo. Ya, bueno, escúchenme. Dale, cuenta, caracho. Me juntaba mis moneditas y ahí le robábamos un par a mi papá en la mesita de noche que siempre dejaba salpicada. Y nos íbamos a la tienda, mi hermana y yo, y comprábamos todos los chocolatitos que habían chiquititos. ¿Se acuerdan del Sorrento Sublime? El Beso de Mosa, el este de Winter. El juguete de Mota. El juguete de Mota. El juguete de Mota, efectivamente. Todos los chocolatitos chiquitos porque mi mamá era dulcera a más no poder. Y le armábamos una canastita, una canastita que repetíamos todos los años porque mi hermana y yo nos encargábamos de guardarla para que vuelva a ser nuestra cesta de los chocolatitos. Y los metíamos muchos chocolatitos y los armábamos con un papel de celofán. Y mi mamá era la mujer más feliz de la tierra de empujarse hasta vomitar todos esos chocolates. Ese fue mi regalo de nosotros para mi mamá desde que tengo uso y razón hasta los 13 años más o menos. Listo, se terminó el cuento. Se aprovechaban ustedes y se aprovechaban y se comían todas las bolsas. No, yo no era dulcera, Lucina. Nunca he sido chocolatera. Recién de grande me estaba gustando el chocolate. Estoy segura que tu mamá debe haber esperado esos chocolates como loca y muerta de la felicidad todos los años. Porque al final son tus hijos, pues no importa lo que te den, importa que estén ahí, importa que, no sé, pues que cualquier gesto que hagan va a ser hermoso. Es verdura. Yo los regalos que le hacía a mi mamá eran típicas las manualidades después del colegio, ¿no? Las manualidades, la tarjetita con el papel crepe arrugadito que pegaba y armabas cosas así. Y creo que era de las cosas que más le gustaba y es de lo que más, después vamos a hablar de nuestros días de la madre, ¿no? Pero las cartitas que uno le escribe a la mamá con ese amor así loco que le tenemos a nuestras mamás, creo que es lo más lindo, creo que es de las cosas que más disfrutan ellas, ¿no? Sí, las cosas más sencillas. Sí, 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 si nos pasa a nosotros también, ¿no? De hecho. Era emocionante, ¿no? El Día de la Madre era emocionante cuando eras niño, sabeo. Totalmente. Que fuera el Día de tu Mamá era lo máximo. Usted sabe que en Argentina, en Argentina se festeja el Día de la Madre en octubre, no sé por qué, porque en todo el mundo... Porque son unos locos, porque son unos locos. Y es en octubre, pero bueno, también es el segundo domingo de octubre. Y recuerdo que siempre el Día de la Madre era también las manualidades que nos enseñaban en el colegio. Y claro, en esa época que se fumaba o que estaba permitido, que no se veía tan mal fumar, mi mamá fumaba. Y me acuerdo que con jabón hacíamos ceniceros, ¿no? Sacábamos el huequito, lo pintábamos. Y un día, voy a contar una anécdota del salvaje de mi hermano mayor, que mi mamá tenía animales por toda la casa. Perro, gato, pericote también, y sus tortugas, y le encantaba tener animales. Y me acuerdo que un día Petuña, la tortuga de la casa, no aparece. Y mi mamá dijo, ay, seguramente se escondió, hizo su hueco y se fue para abajo, ¿no? No aparecía la tortuga por ningún lado. Y un día, llega el Día de la Madre, y mi hermano viene con un cenicero hermoso y se lo regala a mi mamá. Y mi mamá empieza a mirar, había matado la tortuga y le había hecho un cenicero con la caparazón de la tortuga. ¿Qué me estás diciendo? Lo veía venir, lo veía venir y estaba sufriendo a la mitad de tu cuento. Es no, o sea, mi mamá se le fue, mamá chocha del Día de la Madre casi lo mata, pero evidentemente, no solamente por lo que había hecho, ¿no? Sino que cómo se le ocurría matar a un animal, o sea, un animal para lo que fuera, ¿no? Ella que era pro animales y pro todo, casi lo mata a mi hermano, ¿no? Es un salvaje, ¿no? Me muero, me muero. Y escúcheme, y mi hermano amaba a los animales, pero era chiquito y era un salvaje. Claro, le habrá parecido, pues, una cosa increíble de repente darle eso a su mamá, ¿no? Ya basta el jabón, le voy a hacer así un mega cenicero. Claro. Como ella le regala su jabón, yo le voy a hacer algo más importante, el tatarado. Claro, bueno, yo le he cocinado a mi mamá, o sea, que imagínate también, pobrecita, a mi mamá. No, casi la asesino, la debo haber casi asesinado varias veces. Pobrecita, ahora pienso, ahora que ya soy más consciente de la poca facilidad que tengo para la cocina, de mi poco talento para la cocina, y digo, pobrecita, se comía todas esas porquerías que yo le servía. Pero escúchame, para ella saber que tú, al no cocinar, le cocinabas algo, era súper bonito, imagínate. Claro, y además, como no sabía cocinar, le hacía inventos, o sea, peor todavía. Le hacía huevo frito azul, ¿no? Y mezclaba cosas, pobrecita, pobrecita. ¿Se acuerdan de esas manualidades críticas? No sé si las hacían esas con los palitos, esos palitos de, los palitos, como el palito de helado que se iban acumulando, uno los iba guardando, los iban pegando y armaban. Y se pintaban, se pintaban, se pintaban, sí. Ay, me has hecho acordar con los palitos. Con fideos, los collares. Escúchame, el palito de dientes, ¿viste? Cuando tú haces los, estos pollos, tú debes saber, Almendra, tú debes saber. Los pollos estos que los haces rellenos y metes los palitos de dientes a la hora que los pones al horno, para que no se salgan y se desarmen, ¿no es cierto? Yo lo hice, me salió buenazo. Pero me olvidé de sacar los palitos. Y se muere mi mamá atragantada. Claro. Con un palo enchufado así entre la tráquea. Estabas atragantada. O sea, te atravesaron el palo. Ese es literal. Pero todo hecho con cariño, todo hecho con cariño, siempre. No quería asesinar. Te atravesaron el palo. No, los collares, ¿se acuerdan? Los collares con fideos, los collares con fideos. Totalmente. Sí, lo más. Sí. Qué bonito. Y en el colegio, chicas, actuaciones, ¿quién se sumaba a las actuaciones, a bailar? Decías, ¿dónde está mi mamá? Mirabas a mi mamá, ¿no? Buscabas dentro de todas las mamás, el público, ¿dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi vieja? Yo me chupaba. Yo siempre fui muy chupada para actuar desde chiquita. O sea, me gustaba y no me gustaba, ¿no? Mírate ahora, mírate ahora. ¿Te gusta? Una vez que estás ahí, ¿quién la ve? Pero escúchame, a todas nos pasa. Y esos nervios de la adrenalina típica, de que te gusta estar ahí, pero para llegar a ese momento, sufres un montón. Y cuando estás ahí, lo disfrutas muchísimo. Pero sí, me moría de roche y siempre me ponían a cantar, ¿no? Siempre, ay, canta, canta, canta. Y yo una vez canté, pero dando la espalda al público. ¿De verdad? Sí, le canté a mi mamá, pero dándole la espalda porque me daba roche. Claro, y me ponía roja. Entonces me volteé y la voz me salía hermosa cuando me volteaba. Cuando miraba a la gente, me salían los gallos horribles. Qué nervios, qué horror. Sí. Yo no me acuerdo de haber hecho muchas actuaciones por el Día de la Madre. De repente de chiquita, pero no me acuerdo mucho. Me daba vergüenza también, mucha, mucha vergüenza. Sí. Me acuerdo de las actuaciones que nos hacen nuestros hijos ahora, ¿no? Pero no bailaron una de Pandora, de Yuri. Y era fija. Cada día la madre y yo hacía un popurrí, Yuri. Y tengo varias fotos, alucinen. Voy a pasarles para, voy a subirlas a arroba mujeres de la PM. Tengo varias bailando. Dime. Sí. Muñecos de papel, ¿no hacías también? ¡Claro! ¡Claro! Pero tu colegio era de mujeres. ¿Quién era de tan o Sasha? Bueno, nuestro colegio era de mujeres, ¿no? Entonces, claro. A mí sí me tocaba ser de hombre. Ah, ¿tú hacías quemado? De Ricky Martin. Sí, de Ricky Martin. No, Chibi se peleaba porque siempre quería ser Sasha. ¡Chibi, Chibi! ¡Chibi, Chibi! Ella no habla cochinada, no habla cochinada. No, no. No, ella habla cochinada. Es una señorita de colegio de monjas, carajo. ¡Ay, Dios mío! Oye, bueno, escúcheme. ¿Y qué? ¿Y cuando vamos? ¡Qué loco, ¿no? Todo lo que se me viene a la cabeza cuando celebramos el Día de nuestras mamás y de pronto nos toca ser mamás? Bueno, yo las llevo de encuentro, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque eres antes, pues, mamá. ¡Claro! ¡Claro! Claro, te imaginas yo con 17 años, bueno, cuando tuve a Diego, pero, a ver, tendría, Dieguito entró al colegio con 5, bueno, yo tendría 22, 23 años. ¿Te imaginas una mocosa de 23 años entre mamás de 30 para arriba? No sabes cómo me miraban. No sabes que me miraban como diciendo, ¿es su hermana o su mamá? Y yo me sentía súper, súper intimidada. No sabes, nada, nada que ver con la personalidad o esta cosa revolucionaria que me ha salido con el tiempo, pero qué horrible podía sentirme. Me escondía. Estabas con la vergüenza, pues, de haber entregado tu flor tan joven. ¡Qué idiota! De haber estado en el pecado. Así es. Ahí está, ¿ves? De haber pedido la chimoltrufia antes de tiempo. Ahí está, esa flor. ¡Ve, ve, ve, ve la otra! ¡Ve la otra! ¡Ahí está! ¡Ahí está la otra! Averrugadas están ahora, averrugadas están ahora. ¡Averrugadas! ¡Averrugadas! Rebe, ¿y tú te acuerdas de ese primer día de la madre tuyo? Con toda esta cosa extraña, estas sensaciones de ser madre tan chivola y todo. ¿Te acuerdas de cómo lo pasaste, cómo lo viviste, qué sentiste? Porque debe haber sido bien fuerte también, ¿no? Sí. Siento tan chivola. Sí, era, era, creo que estaba más pendiente en cómo me miraban que en disfrutar el momento. ¡Ay, sí! Y eso me ha tomado bastante tiempo, ¿no? Siempre, siempre... Pero en tu casa también, ¿no? En la afuera. Mira, no, te hablo de las, este, de cualquier tipo de celebración que hubiera con, con Dieguito en el kinder, claro, en el kinder, en el, en primer grado, claro, pero cuando entró primer grado, segundo, claro, en primer grado ya mi mamá había fallecido, entonces, mira, debo confesar que como yo andaba trabajando y estudiando, mi mamá siempre iba a los eventos de kinder, pre-kinder, y yo me perdí todas, todas esas, este, actuaciones, celebraciones. Claro. Y no porque no las considerara importantes, sino porque tienes, pues, 18, 17 años, estás tratando de sobrevivir, ¿no? Pero eres chiquita, pues, por eso. Claro, claro. Por eso digo, ¿no? Mi mamá me auxiliaba. Resolviéndote tú para tener que enfrentar algo tan grande como es una maternidad, ¿no? Es más, es bueno que uno puede tener a esa edad también, ¿no? No, bendito sea el señor que mi madre estuvo, pero, pero ahí te vienen las culpas, bueno, bueno, ahí apuntan las culpas para el próximo tema, culpas, que nos vamos a despachar. Tenemos varios en la lista, tenemos que hacer segunda temporada, eso nos va a quedar corto, carajo. Tres capítulos de la culpa, pero sí, pues, sí tienes razón, amiga, había que resolver. Bueno, pero uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Con lo que tiene. Exacto. Nadie quiere hacer las cosas mal, es lo mejor que puedes, pues, ¿y a qué más? ¿Qué más? Sí, pues. Exacto. Mira, de una u otra manera, en algún momento nuestros hijos van a pasar por el psicólogo, van a rajar de nosotros. Hagamos lo que hagamos. Así que ya está, ya hay que asumirlo. Llegan a los 30 y empiezan a regresar, ¿ah? A los 26, 27 y empiezan a... Ay, pues, siempre. Como nosotros nos quejábamos de nuestras mamás, caracho, ¿no? En la adolescencia. Las adolescencias todavía les hacían regalitos a sus madres, ¿o no? Cuando tenían 15, 16, no sé, 20. Sí, de 6. Ya están como más achoradas. Además me encanta dar regalos, ¿no? Y a mi mamá siempre, siempre era algo, además, para ella. Porque mi mamá, cada vez que le entraba su platita, ella siempre compraba para la casa, para todos, ¿no? Comida, comida, comida. Sí. Y si no, o nos llevaba a comer a la calle, eso es clarísimo. Siempre el primer día que cobraba nos llevaba a comer algo a la calle. Pero entonces, cuando yo cobraba, era de frente ir a comprarle el regalo para ella. Algo de ropa, perfumes. Y a ella le gustaban mucho los olores de violetas. Ahí había un perfume de potion que se llamaba, que era pura violeta, y le encantaba. Así que ahí le contaba. Pucha, ese era buenazo, yo también. Pero era bien fuerte. Y las colonias, esas colonias de limón. Para tu tono, para tu tono, lo usabas con tus chicos. Puzanga, olía a puzanga. Con tu chico. Puzanga. A puzanga. O sea, ¿cómo va a bailar a puzanga potion? Oye, más respeto. Se ponías tu vestido apretujado y te ibas con tu tono a bailar este... Nothing compares to you. O more than words. I touch myself. ¿Cómo así? ¿Cómo bailamos? ¿Así? ¿Cómo te están sonando? ¿No me están viendo? Yo le relato. Está haciendo un pasito como si fuera parte de los hermanos Yaipen. No sé por qué yo no bailaba así. Es como que estuviera corriendo, eso que levantas así como si fueras a correr, pero en el sitio y bien pava. Como si bailaba en los ochenta. Y bien pava. Sí, claro. No, no. En los ochenta se bailaba como manejando el timón, pero que quedaba como lejos. Ahí está. Es verdad. No me puedo tirar para atrás porque no me van a escuchar, pero ponías las manos así lejos y movías como si tuvieras un timón y te tirabas atrás. Mira, ese era el twist. Y bailabas y Rachel. Ese era el twist de los años treinta, creo. Qué bueno. Y si ustedes pudieran ver a Almendra ahorita moverse siquiera con el peinadito de Pablito Ruiz que tiene, no te imaginas cómo. ¿Cómo? Ay, te está creciendo el pelo bien bonita. Pero es por la época. O sea, tú le mandas una cagada y después le dices algo bonito. No, pa' limpiar, pa' limpiar. Si se va, me arrastra en el piso y después me levanta y me vuelve a arrastrar y me tira. Y te dice, pero yo te quiero. Estás jugando con tus sentimientos. Eso es feo. Ay, Dios. Estoy acostumbrada. Bueno, volvamos al tema, amigas. Volvamos a la mamá. ¿Cuál era el tema? Bueno, regalarle a la mamá es bien bonito. Yo también, yo me esfuerzo en mis regalos para mi mamá, la verdad. Siempre pienso qué cosa quiere, qué le gusta. Y además, ella lo dice, que no escuchan los otritos, pero siempre dice, los mejores regalos los hace Katia. ¡No! Ay, me muero. Pero, Chepi, 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 Chepi. Katita y Yanelita somos bien precavidas con los regalitos, ¿no es cierto? O sea, Navidad ya lo tenemos cubierto en septiembre, más o menos. Es correcto. Es correcto. Entonces, ¿desde cuánto tiempo antes compras el regalo de la madre, Katita Condos? Lo compro con anticipación, pero esta vez, alucínate que desde la pandemia, como no salgo... Es más difícil, pues. Porque antes tú sales y te paseas y vas diciendo, ¿no? Si es, no sé, pues, abril, marzo, vas diciendo, ah, ya va a venir el Día de la Madre y sales mirando, ¿no? O ya sabes qué cosa quieres y vas y buscas. Pero como ahora no puedes salir, la verdad, estoy, este año no sé qué va a ser. Estoy bien queda, todavía no... ¿No has comprado el regalo de tu mamá todavía? Todavía no lo he comprado. Katia, se cae todo. Todo se derrumbó. Alucina, no. Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. Bueno, para que te sientas un poco peor, para que te sientas un poco peor, yo ya le regalé a mi mamá. Imagínate tú. ¿Qué cosa le regalé a tu amor? Pero adelantado tampoco, pues, Yane. Adelantado tampoco, pues. Es que lo vi, lo vi, justo me había dicho que lo quería, así que se lo regalé. Es otro tema, por ejemplo, el regalar antes del día de... O que te vayan contando cuál va a ser la sorpresa, es horrible. A mí me gusta... Ay, justo tenía un regalo para ti, Almendra, pero ya no te lo voy a dar. Te jodiste, hasta diciembre. Yo ya sé qué es. Te jodiste. ¿Qué tienes enganchado en tu celular? No te lo voy a dar. Todos quieren mi micrófono nuevo, moderno, perdón. No, 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 Chepi, 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 Chepi. Catita, Catita. Cállate, 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 cállate. Escúchame, ¿cómo que le vas a regalar a... Ay, Kiko. ¿Qué pasa, Kiko? ¿Qué pasa, Chilina? ¿Qué le vas a regalar? Cateta. ¿Ah? ¿A ti también te va a regalar? A mí me va a regalar el 15 de mayo, ya está decretado, ya. A ti porque no... Sí. A ti, Rebeca, no te voy a regalar porque no has sabido pedirlo con cariño. Con amor, la has gritado. Con cariño. Yo te voy a dar tu cariño, apenas te vacunes vas a ver. No, tampoco te lo voy a dar, tampoco te lo voy a dar, sí, no. Bueno, chicas. Hay que aprender la suavidad, suavidad. Ay, amiga, es que viene igual. Ya tienen nombres, pero ya no porque... Oigan, hablando de los regalos del Día de la Madre, ¿no? Digo, cuando ustedes ya son adultas y todos los regalitos que les dan, ¿cómo es un Día de la Madre en la vida de ustedes ahora? ¿Ahora mamás? ¿Cómo suelen pasarlo, sí? O sea, si nosotros sin... Olvidemos de la pandemia, ¿no? Claro, olvidándonos de la pandemia, lo que hacemos es con los... Nosotros somos cinco hermanos, incluida yo, y entonces ya por lo general era un almuerzo en casa de mi hermana Phoebe, este, que tiene, tenía su terraza, entonces ahí entrábamos todos, o si no, en mi casa más apretados, una de dos, pero por lo general en casa de Phoebe, y todos juntos y ponemos chanchita para el almuerzo, y hacemos un almuerzo rico, ¿no? Entonces yo por general tomo desayuno, digamos, con mis hijos, y el almuerzo con mi mamá, ¿no? Como ya la mamá de Fede no está con nosotros, desgraciadamente, ya hace varios años, entonces Fede hace el Día de la Madre con nosotros, todo, ¿no? Y todos van para allá. Sí, pero ahora voy a extrañar mucho eso una vez más. ¡Oye, no! ¡Ay, Dios! ¡Cada mamá! Esa es la madre, ese es el tipo de madre que es Rebeca. Perdón, perdón, voy a hacer una breve pausa para relatar a nuestros oyentes que no nos están mirando la cara de Katia cuando Rebeca salió gritando, dijo, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quise que de ida? Tan bonito, tan emotivo, hablando de su mamá y su familia, y la otra... Yo estaba rascando. ¿Qué pasó, amiga? Es que se leo, se sube a mi cama y la otra vez se ha rascado y se ha meado. Y tú puse una toalla y le eché sobrante para que disimulara el olor y justo se meó al lado de Carlos. Entonces no le dije nada porque se joda. Ya, perdón. Tienes que lavar la sábana. El perro, está hablando del perro. No, ya lavé todo, ya saqué todo. No es su hijo, por si acaso. Nadie lo entiende, nadie lo entiende, es como a mí, nadie me entiende, nadie me entiende. Por eso lo amas tanto, porque es igual a ti el perro. El perro empezó con el pelito todo lacio, todo suave, y ahora está, pero tenso el pelo del pobre perro de reventación. En frizz, en frizz. Yo creo que la pandemia, de hecho, ahora ha cambiado todo el tema del disfrute y de la celebración, pero no por eso tiene que ser un poco emotiva o cariñosa, ¿no? Creo que hay muchas formas como existen ahora lo tecnológico que nos ayuda a estar un poco más cerca de lo que, si no lo tuviéramos. Imaginen esta pandemia en los 90, en los 80, que no existía la tecnología, ¿no? El no poderse ver ni una videollamada. Ahora sí, entonces esto nos va a ayudar muchísimo a los que tienen mamá cerca para poder verla, quizá almorzar a través de una videollamada. ¿Estás haciendo algún pedido de servicio público, tal vez Almendra? ¿Un pedido en particular? ¿Estás pidiéndole a alguien que te llame, que te saque a pasear? No, no, mis hijos están conmigo, me engríen. Todos los cumpleaños y los días de las madres me llevan el desayuno a la cama, me despiertan con las felicitaciones y los regalitos, y para mí, yo soy feliz con eso. Solo que mi marido a veces intenta también, ¿no? Como él y yo no tenemos mamá, intenta pues ponerse creativo y todos los años es lo mismo. Cuéntanos el peor regalo por el día de la madre. ¡Ay, Dios mío! Estaba pensando lo mismo, lo mismo estaba pensando. ¡Dios mío! Un día llego a la casa... Estamos aquí para ti, amiga, estamos aquí para ti. Y me encuentro con un televisor gigante en la habitación, enorme, pero parecía cine, y con un lazo rojo. ¡Ay, Dios! Entonces, entro y digo, no entiendo, o sea, es como, de verdad, a todas las mamás que les regalan su licuadora, su batidora, que ahora en pandemia nos viene bien, pero no es lo ideal. Te apuesto que justo antes de las eliminatorias de fútbol, además. Claro, por ahí seguro. No recuerdo, pero fue así. Esos regalos boomerang, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, este regalo, ¿para quién? Para ti. Y me dice, no, es el día de la madre. Escúchame, en este momento le quitas el lazo y anda a buscar un regalo. ¡Para mí! Porque si no, el control ya sabe dónde va a terminar. Ya sabe dónde va a terminar el control. Y yo pensé que ibas a contarle de la ropa de deporte, ¿se acuerda? Yo también, esa es la ropa de quesa. No, ese no fue para el día de la madre, ese era para el cumpleaños. Ah, para el cumpleaños. Ese fue para tu cumpleaños, ¿no? No, al hilo de la ropa de deporte. Cumpleaños y aniversario siempre era lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Entonces, un día yo decía, me encantan los perfumes. Y él todo, como tres años, perfume, perfume, perfume. Escúchame, no uso tanto perfume para acabarlo. No sé, me encantan los relojes. Relojes, relojes, relojes. Ya no relojes, no quiero nada. Nada quiero. Entonces se volvió ya un poco más. Y hasta que me dio la ropa de deporte y ahí casi lo mato, ¿no? Ah, sí. Sí, así grité. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está gritando, Tito? Está diciendo, no, mentira. Está diciendo. Nunca me voy a olvidar cómo cuando llegó Almendra, ¿se acuerdan? Furiosa. A la grabación de Mujeres sin Filtro, Furiosa. Estoy peleada a muerte con mi marido. ¿Por qué? Porque es nuestro aniversario y me regala ropa de deporte. Yo le he dicho que quiero hacer deporte. No quiero hacer deporte. Estoy vaga. No me quiero mover. Me he subido de peso. ¿Por qué me da ropa de deporte? Ay, gracias. ¿Qué está insinuando? ¿Qué está insinuando? El espejo. Son nuestros espejos. Son nuestros espejos. Pero, a ver, la comunicación del Día de la Madre está equivocada. ¿Por qué? A ver, porque los comerciales empiezan. Lo que quiere la mamá, lo que quiere la mamá, lo que la mamá siempre quiso, lo que la mamá quiere es dormir. Lo que la mamá quiere es que la manden a un spa. Lo que la mamá quiere es que se, no sé, que se vayan todos, aunque sea otro cuarto, y que nadie diga mamá por cinco minutos, por lo menos, ¿no es cierto? Un ratito. Que te dejen en paz. Después que vengan y la abracen. Claro, que vengan, la abracen, le dejen comida y se vayan. Y el control remoto, más bien. O sea, un día que te... Yo debo reconocer que ahora, en esta pandemia, yo sí quiero que estén conmigo. Porque si no, cada uno está, ¿no? Cada uno en su espacio. Porque tú tienes hijos más grandes, pues. Claro. Y de verdad, cada uno en su espacio, una viendo sus series, el otro jugando con sus amigos. Y ahora que no los veo. Entonces, el Día de la Madre van a estar conmigo. Y pobre de aquel, pobre de aquel que se enganche con la tecnología porque lo mató. Ah, bueno, bueno. Yo ya llegaré a esa etapa. Yo por ahora, con que me apachurren un rato y después dejen de decir mamá para todo, absolutamente todo lo que pasa en la casa, un día sería el mejor regalo que me puede dar. Voy a tener que decir, lávate el diente, bañate, come toda tu comida. No le hagas eso a tu hermano, ¿no? Un día donde... Exacto. Un ratito como si no estuvieran un ratito. Claro, claro. Exacto, como si no fueran mamá. Un ratito. Un ratito, porque a mí me encanta ser mamá. Pero un ratito, pues una pausa. Un ratito, claro. Pero es bien fácil. Enchúfales el, ¿cómo se llama? El forna y te olvidas el asunto ahí que se droguen con el forna. Tampoco haciéndoles daño, pues tampoco. Claro, dos horitas, amiga. Nomás que jueguen un ratito con sus amigos porque es un nuevo barrio. Es un nuevo barrio. No, 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 no. Pero la verdad, mira, pero... No, está bien que no hagan por ti, pues que te engrían así, que te engrían así, dándote cositas que uno necesita como un descanso a veces, pues. Mira, este... Por eso no está brava. Mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, Diego, por ejemplo, de chiquito, ¿sabes lo que me hizo una vez? Agarró una botella de gaseosa, le quitó la marca, la llenó de agua y le metió varias florcitas y me regaló, tendría pues siete años, ocho años y me regaló, bueno, era su regalo, era su perfume, o sea, había hecho su perfume, su amor de perfume. Sí, y luego a él le gusta, bueno, es arquitecto por algo, ¿no? Le gusta dibujar y desde chiquito tenía una precisión para los dibujos, etcétera, etcétera y me hizo pues una cosita chiquitita, un amuleto de buena suerte, ¿no? Un amuleto que yo mandé a imicar, era un papelito pues dibujado por él, que por los seños seguro se iba a deshacer. Y, qué belleza. Lo guardaba siempre en mi billetera y justo en la billetera que me robaron, recuerdan esa vez que regresaba de Cuba, que me reventaron la luna del taxi. Dile que te haga otro, que te haga otro. Se lo llevaron. Que te haga otro, pues amiga, no importa que sea grande, que te haga otro. No importa, que lo haga con Tiago. No, pero saben qué, les voy a enseñar, bueno, ustedes no pueden ver porque están escuchando, pero lo vamos a colgar en arroba Mujeres de la PM. Les voy a enseñar dos cuadritos que me hicieron los dos. ¿Qué es lo que hizo Diego? Pintó su mano azul y luego la de Tiago. Y en una hoja, en una cartulina blanca puso, estampó su mano y encima la de Tiago, ¿no? Entonces tienes el azul de fondo y el rojo ahí. Luego me regaló, pero no, ¿verdad? De verdad, cuélgalo para que lo veamos. Eso sí o no, o sea, esos son los mejores regalos del mundo. Sí, me dicen, ¿qué quieres mamá? Siempre me escriben. Quiero una carta de amor, quiero una carta de amor. Pero mamá, ¿qué? Una carta de amor. Y cuando Federico me dice, Katia, ¿tú qué quieres por el Día de la Madre? Dame plata. Mentira. Dependiendo de la edad, dependiendo de la edad. Es otro público. No, es una broma, es una broma. Pero no, el hecho es que no quiero nada, la verdad, no necesito nada. Pero que mis hijos me hagan carta de amor, eso sí. Ay, es lo máximo. Sí, no, yo no quiero también. Este año, sobre todo, yo no quiero ningún regalo en particular. No pueden ver, amiga, es un podcast. Regla número uno del podcast, se escucha, no se ve. Pero qué bonito. Nosotros lo estamos viendo y ustedes lo verán cuando Rebe lo suba en Mujeres de la PM. En la página de Instagram. Yo quiero solamente cartitas, como dice Katita, compañía y que me digan lo linda y buena que soy. Nada más. Pero los 365 días, o sea, el Día de la Madre y los 364 que quedan, nos tienen que decir los lindas, los bellas, los hermosas, lo necesarias que somos y cuánto nos aman. Así es. Qué bien te queda lo que te has puesto, ese tipo de cositas. Y qué flaca que estás. Qué flaquita. Sobre todo. Sobre todo. Cada día te vas a joven. Qué buenas son tus abdominales. Qué ricos tus six-pack. Eso nos tienen que decir. Exacto, exactamente. Exactamente. Te hago cuando me quiere fregar, me dice, estás con cachetes. Estás con cachetes. Tú te reconoces. Estás macofla. Me estoy con cachetes caído. Estoy parecido con las tetas como mi abuelita que hay que remangárselas, Dios mío, como tetas de Madres del Musical. El cachete se ha caído, carajo. Claro. Ah, pero bueno, eso es normal. Pues parte de la edad, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues. Ya no hay que bajar el mentón muy abajo porque... Es verdad, es verdad. Es de cuidado. Rebe, tu mamá te decía alguna frase que tú dijeras, siempre me dice lo mismo, qué pesada. No sé. Eso, volviendo a la pauta. Mi mamá cada vez que mi hermana y yo, mira, para mí podrá ser muy normal que entre los hermanos se saquen la misma miércoles. Pero cuando nos agarramos entre los dos, entre los tres, mi mamá decía, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y andaba repitiendo todo. Sigan nomás, sigan nomás. Hoy me convierto en una asesina. Sangre. Va a correr por la sangre. Por la casa. Qué buena. Hoy me convierto en asesina. Qué buena. Eso se la voy a decir a mis hijos. Qué buena. A ver si les meto miedo, carajo. Y ustedes, ¿qué frases tenían? ¿Qué frases? Yo recuerdo a mi mamá siempre. Siempre era cuando, claro, como yo era súper tranquila, todo el resto de mis amigas eran siempre más movidas que yo. Es obvio, ¿no? Y mi mamá era, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas. O sea, caracho, le decía yo, mamá, o sea, que ella sea más movida no significa que sea una loca. Yo soy muy tranquila, ¿no? Dime con quién andas y te diré. Yo la odiaba esa frase con todo mi ser. Pero ahora que soy mamá o que soy más consciente a lo que se refería, siento que es súper importante eso. O sea, que a un joven, a un chico, a un adolescente, sí es importante quién te rodea, ¿no? Ay, me cagué. Mira con quién paro. Ay, me cagué. Ay, me cagué. Sí. Que sepan elegir, ¿no? ¿Qué dirían nuestros hijos de nosotras amigas ahora, no? Claro, si no terminas como la pocha. Ah, es correcto. Terminas como la pocha. Claro. Claro, la pocha era una mala influencia. Qué increíble cómo se nos quedan las enseñanzas, las frases que nos regalan nuestras mamás, ¿no? Es cierto. Y hablando de regalos, ¿ya saben qué van a regalar este domingo? Uy, no, yo todavía. Entonces, ¿qué esperas? Anda a Plaza Bea, porque hay de todo. Postres, cremas, ropas, celulares a precios bajos todos los días. Y si estás full, también puedes meterte desde tu celular a plazabea.com.p. Yo ya aproveché, les cuento, a comprar todos los regalos de mis amigas que son mamás y, por supuesto, para mí, porque ya toca engreírse un poquito también, ¿no? Eso también les iba a decir, ¿cuántas de estas frases de las mamás ahora las repetimos nosotras, no? Todas. De estas frases que odiábamos y que decíamos, jamás las voy a decir. O sea, la típica de, porque lo digo yo, la hemos dicho millones de veces. Porque lo digo yo, que soy tu madre, la hemos dicho millones de veces. Sí, exacto. Totalmente. Y si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? O cuando te agarra, o cuando te agarra ya en la adolescencia y te dice, esto no es un hotel para salir y entrar cuando te dé la gana. O si no, mis amigos me chiflaban de abajo, ¿no? Que ese era el aviso, pues, para que salga, ¿no? No bajes. Entonces yo iba corriendo a la ventana que quedaba en el cuarto de mis papás hacia la calle. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Querés perro, gato? ¿Qué cosa? ¿Quién te está llamando? ¿Que toquen el timbre? ¿Que toquen el timbre? Una señorita, una señorita la recoge en la puerta. Que toquen el timbre, que saludan a tus papás. Exacto. Esa es como se tiene que hacer. Y si no van a hablar con sus papás, algo tendrás que ocultar, decían. Sí, es correcto. Cuando tú dices a todos los dejan, menos a mí. Ay, entonces tu amigo se tira del techo, tú también te vas a tirar del techo. Esa es, yo se la digo todo el tiempo. Si tus amigos comen pan con caca, ¿ah, tú también vas a comer pan con caca? Ah, pues. Esa es la típica. Esta casa tiene sus propias reglas. ¿Te gusta? Acá está, acá está tu casa. Piña. No va a ser igual que la de tu rueda. Oye, como hermana, por ejemplo, como yo era la mayor, decía, ese es el ejemplo que le das a tus hermanos. Y yo la verdad lo decía, bueno, no voy a repetir, ni voy a decirles qué ejemplos. Ah, va, pero claro, yo era la patita de perro, yo era la que hacía todo al revés, yo era las manos de hacha, yo era las manos de mantequilla, entonces todo era. ¿Mano de hacha? Mano de hacha, pues eso todo rompía. ¿Qué significa mano de hacha? ¿Ah? ¿Nunca has escuchado? No. Mano de hacha, o sea, también decían en mi casa. Mano de tijera, la película, pero ay, ay, ay. Que todo rompe. Claro. Alicita, te interrumpí, sigue, por favor. No, no, que eso cuando llegaba, llegaba un minuto, dos minutos después de las dos de la mañana, que mi mamá me podía matar, ¿no? Y me decía, esto, esto ya parece libertinaje, esto no es libertad, esto es libertinaje. Dios santo. ¿Qué libertinaje? Son hermosas esas palabras, esas palabras. No, no me tuerzas el ojo, no me tuerzas el ojo, no me tuerzas el ojo. Claro, claro, claro. Cuando tengas hijos, ahí vas a entender, ahí vas a entender. Mi hermano, mi hermano, el del medio, era tremendo, ya, Gabriel, de chiquito, o sea, tremendo. Entonces, siempre le caía a él, a él le caía, sí o sí. Y mi mamá, pa, le daba una y le decía, y no me llores, que a mí me duele más que más. ¿Cómo puede ser que le duela más a ella, si tenía él toda la mano acá? Pero, escúchame, y ella le da la mano. Jamás en la vida, yo le he levantado la mano a mis hijos y creo que no lo haré. No estoy, no estoy muy de acuerdo con ese tipo de crianza, pero cuando los castigo, sí les digo lo mismo y créeme que me duele más a mí que a ti el castigo. Y nada que ver, o sea, no sé, en realidad sí me duele muchísimo castigarlos, supongo que a ellos les duele más. Es distinto, es un dolor distinto. Es un dolor diferente. Ah, yo sí, pues, esas frases son, pero. Lo sé sonar, oye, yo sí lo sé sonar. Sí, Dios mío. ¿Qué hablas? No, es que la escuchaba la Iane, pero mejor no, porque me meten a la cárcel, si lo confieso. ¿De qué, de qué? No, pues que a veces te suena. No, no, eso no, no, eso no. No, no importa. Son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo y que ya no se hacen. No, no, es otro tipo de crianza porque es otra cultura, es lo que sucedió en otras épocas y ahora de alguna manera hemos aprendido que no, que de esa forma no es tan efectiva como otra. Sí, es sensible cuando las mamás ya no llegan a un punto que no pueden más, o sea, ya hay momentos en que he querido, o sea, uy, qué fantaseado con agarrarse y pa, meter un cocacho, qué rico, qué rico. ¿Pero a ustedes las han sonado? ¿Las han sonado? ¿A ustedes las han sonado? No. A mí no. No, nunca. Una vez me pellizcó mi mamá, pero porque me fui caminando sola por la calle y se asustó horrible, entonces me pellizcó de susto, entonces sí me di cuenta que la que ella estaba, claro, me estuvo buscando por todos lados, no me encontraba, cuando apareció Flynn, ah, ay, no, alucina que a Tilsal yo le he tirado una cachetada, me había olvidado. Y yo sé por qué, ya me acordaste de lo mismo, te acordaste de lo mismo. Mírala, marras. ¿Te pasó lo mismo? Lo mismo. Tilsal se me desapareció, yo pensé que también, pensé que la habían secuestrado, no es qué sé yo, pensé de todo lo peor de la vida. Y cuando apareció, le metí un lapo. Horrible, fue horrible, fue la cosa más traumática para ella y para mí que nos ha pasado en la vida como madre e hija. Horrible. Si nos contaste. Pero por eso sí creo que esta frase de cuando tengas hijos vas a entender, Dios mío, o sea, creo que nosotros, bueno, por lo menos a mí, me imagino que a ustedes también, ahora que tenemos hijos, nos identificamos mucho más y entendemos mucho más, todo lo que pasaron a nuestros papás, ¿no? En la adolescencia es una cantidad de críticas constantes. Tú no hacías esto, tú que no sé qué, te equivocaste acá, te equivocaste allá. Y cuando eres padre te das cuenta que, como dijo Katia, pues uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y vas aprendiendo. Ahora definitivamente uno como papá también evoluciona. Yo recuerdo que mi mamá, claro, con cinco hijos de diferentes edades, la tuvo que pasar y educar a esos hijos de acuerdo al momento que le tocaba vivir a cada uno de ellos. Pero yo me acuerdo que ya grande mi mamá, ya casada y todo, mi mamá ya tenía otra mentalidad, ya había evolucionado también como ser humano, ¿no? Y ya era como mucho más relajada, ¿no? Yo sentía que había, efectivamente con los años, había aprendido también muchas cosas que como mamá al comienzo, porque uno siempre decimos, nadie te enseña a ser mamá y cada hijo te enseña a ser una mamá distinta, diferente. No es que los quieras más a unos que a otros, son distintos ellos y uno definitivamente le da a cada uno lo que necesita. Entonces esa es la, creo, la diferencia que uno ya cuando es mamá aprende y entiende a sus papás, ¿no? Yo espero darles lo que necesitan, ¿no? Sí, claro. Estamos como aprendiendo en el camino, ojalá, ojalá. Pero sí hay hijos a los que... Sé que hago lo mejor que puedo, ¿no? Totalmente, pero hay hijos que te entienden más con la reflexión, ¿no? Que tú reflexionas, les explicas y te entienden. Sí, sí, eso es bonito. Hay otros que son más rebeldes, más tercos, o no les gusta no tener la razón. Respondones, ¿no? Entonces, pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero mira, porque yo digo, silencios, vas a escuchar lo que te estoy diciendo y no me repliques, cero. No quiero escuchar un solo argumento. O sea, hay puntos en que digo eso. No quiero escuchar los argumentos. Escucha lo que te estoy diciendo. Y ahí va otra vez porque lo digo yo. Y punto. O si no, le digo, síguete haciendo el chistosito. Síguete haciendo el chistosito, vas a ver que lleguemos a la casa. Síguete haciendo el chistosito. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. No te voy a pegar. Pasa, pasa, pasa. Con la chancleta, ¿no les hacían esa? Sí, sí. Con la escoba, no. Pasa, pasa, tranquilo. Ya estamos llegando a los 45 minutos, amigas. La mente de informarles. Ya estamos llegando. Tenemos que mandar recomendaciones. Cualquier cosita que quieran agregar. Saludar a sus mamitas. No sé, lo que quieran. Bueno, este momento es nuestro. 15 segundos. 15 segundos. No, Pia, pero no, hay que saludar. Yo quiero saludar a mi mamá, obviamente. Desearle que pase. Ojalá que podamos estar juntas, aunque sea a distancia. Es probable que no. Pero nada, mamá, te amo. Gracias por todo. Es la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Eso. Un beso a Regina hermosa. Un beso, beso. Y después ya recomendamos. Después ya recomiendo una cosita que les quiero recomendar. Ya, muy bien. Yo también. Voy a saludar a mi mamita. Voy a saludar a mi mamá. En realidad voy a saludar a todas las madres, carajo. Porque esta cuarentena ha sido súper desafiante, pero para los que tenemos hijos y además en clases virtuales ha sido todo un desafío más grande aún. Así que las respeto, las valoro. Y si un día no podemos, también es válido. Y nada, va a pasar. Pues un día a la vez y que nos celebren porque estamos buenazas y riquísimas, carajo. Es correcto. Un beso también para ti, Yanina, el lindo trabajo que has hecho con tus hijos, con la petita. Así. Y un beso también a todas las mamás hermosas del mundo entero porque en esta pandemia hemos sacado fuerzas de donde no hemos tenido. La hemos luchado como todos. Y seguimos, seguimos en la lucha. La mamá siempre es como el eje de un hogar y a veces tiene que salir adelante con todas las adversidades. Así que un beso y afrontándolo además con una alegría, siempre tratando de llevar una sonrisa a nuestros hijos para que la pasen lo mejor posible en esta pandemia a ellos también. Así que un beso enorme a todas las mamás, a todas, a todas las queridas. Besito, 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 besito. Un besito para mí, besito para mí, besito para ti, besito para ustedes, chicas, que siempre hacemos lo mejor que podemos y seguimos remando. Y un beso gigante para la mía, que es en el cielo, siempre la siento. Y para Gabucha, mi mami postiza preciosa que siempre ha estado, siempre ha estado conmigo. Un beso, te amo con todo mi corazón. Y para otra mamá, bueno, para mis abuelas. Espérate, ¿para qué otra mamá se me está pasando? Bueno, para todas las mamás. Para todas, todas las que nos siguen en mi podcast. Se ríen estas taradas. Y a la catita se le hace así. 15 segundos. 15 segundos para recomendaciones. Toma tu tiempo que la gente está escuchando. Ya se fueron a dormir. Recomendaciones de la PMR. Ya, ya, yo, yo. Miren, yo quiero recomendarles un libro bien paja que se llama Como polvo en el viento de Leonardo Padura. Está bien paja, se los recomiendo. Estoy empezándolo a leer. Y hasta donde va me ha atrapado y eso ya es bastante. Eh, qué bien. Ahora se lo pasas por el WhatsApp ya. Si Rebeca no se ha distraído, es un librazo. Atención, chicos, atención. Yo les recomiendo, como para relajarse, un taller de, de taller de grabado en goma. Ali se metió que esos son los sellos lindos. Alucinante. Alucinante. Esos son los sellos lindos. Métanse a la página de Sapear. Es Celi, C-E-L-I, guión bajo, Ditoia. Celi Ditoia. Ponlo, ponlo igual en el, en el, en la página de Instagram. Le voy a decir a Mánez José que ella diga, yo soy la del taller de grabados. Sí, sí, sí. Porque, sí, la verdad que es lindo lo que hace. Buenazo, buenazo. Yo quiero recomendar una, una película que se llama Sombra y Hueso de Netflix, que es fantasía. Así que mírenla si les gusta ese género. Sombra y Hueso, espérate. Sombra y Huesos. Y Huesos. Es fantasía. Ya, yo voy a recomendar, hablando ahora de las familias, de las madres, de los vínculos familiares, dos series. Ya una que es un poco más antigua que se llama Parenthood, que es muy buena, creo que la pueden encontrar en Amazon Prime. Y la otra que es This Is Us, que es una nuevita también de las familias, se habla de varias generaciones. Ya, la verdad. Hermosa. Y tengo un, tengo un clínex al lado porque vas a llorar de todas maneras. Pero te van a dar cuenta como las cosas se repiten y todos somos producto de nuestros padres y las cosas que vamos aprendiendo y que todos hacemos lo que podemos y finalmente nos amamos con todos nuestros errores y eso es lo más importante. Y escuchen, y una última recomendación. O tú, 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 Almendra. No, no, no. Sí, dale, dale, Catita. Ya, una recomendación de parte de todas, ya, una recomendación de la PM. Les recomiendo entrar al último post de Mujeres de la PM y contarnos un poco sus emprendimientos y así entre todos buscamos el regalo perfecto para mamá. Eso, o sea, solamente para que digan, yo tengo este emprendimiento, tengo este otro, tengo este otro, lo ponen en comentarios y así entre todos podemos saber qué tienen. Esto no es comercial, no, no. Nada, es para darnos la mano entre todos, generar una comodidad de la PM como se la merecen ustedes, como las merecemos nosotros. Y, ucha, ahí es un buen momento, ¿no? Nos regalemos algo bonito a mamá. Bienvenida a las emprendedoras y emprendedores. Eso. Bueno, pues, las quiero, amigas. Somos unas súper mamás. Somos unas mamás de la PM. Por supuesto, somos unas mamás de la PM. Ya, y después júntense en el otro Zoom para cantarme Happy Verde, ¿ya? Es correcto. Es correcto. Allá vamos. Y gracias. Por muchos años más juntas, amigas, por muchos años. Estamos de los primeros cinco podcasts más escuchados del Perú. Mil gracias por eso. Pásate a vos, compártanlo. Esta podcast. Estamos festejando con muchos podcasts. Lindo nuestro podcast. Chau. Gracias por acompañarnos. Número one. Salud, amiga. Mamacita. Mamacita rica. Mujeres de la PM llegó gracias a Plaza Bea. Precios bajos todos los días. Mujeres de la PM.